Buenos días, buenas tardes y buenas noches No solo Selena Gomez lanzó una colaboración con Coldplay Sino que también obtuvimos un remix por parte de Kygo Así que en este video no solamente quiero hablar de la canción original Sino que también quiero hablar del remix que nos ha dado uno de los pioneros del Tropical House Así que si llegas a disfrutar de este video, deja un like, suscríbete si no lo has hecho Y empecemos a hablar de este curioso track Primero lo primero, tenemos que recordar que esta canción fue lanzada el 15 de octubre del 2021 Y estoy hablando específicamente de El Sencillo Let Somebody Go funcionó como la quinta pista del noveno álbum de estudio de Coldplay Music of the Spears Y obviamente esta fue una colaboración muy emocionante para Chris Martin Porque realmente quería una vocalista como Selena en este track Que habla sobre la tristeza y el dolor que conlleva la pérdida de un amante De hecho, verificado por Genius.com, esto fue lo que Chris Martin dijo sobre el track Es simplemente una balada realmente encantadora Y muy pronto nos dimos cuenta de que necesitaba una contraparte femenina para la voz Y estábamos muy agradecidos de que cuando le pedimos a Selena que la cantara Le encantó la canción y estuvo feliz de hacerlo Las colaboraciones en general son algo que hemos hecho más recientemente Realmente nunca solíamos hacerlo antes Cuando éramos más jóvenes nos encerrábamos en una habitación Y sentíamos que teníamos que demostrarlo todo por nuestra cuenta Pero creo que a medida que ha pasado el tiempo se ha vuelto más interesante Para nosotros trabajar con otras personas de diferentes partes del mundo Diferentes géneros, estilos Simplemente agrega color y carácter a la música Ahora, yo creo que eso es suficiente contexto para Let Somebody Go La canción original en sí, me parece que es muy buena Es justamente como lo ha escribido Chris Martin Una balada pop accesible Con un tema con el cual muchas personas pueden llegar a relacionarse La pérdida de un ser querido Es algo que, mira, muchas personas hemos experimentado Entonces, sí, conecto por completo con la temática Ahora, sí siento que la canción es quizás un toque más larga De lo que debería de ser Y puede llegar a sentirse muy bidimensional en su instrumental Definitivamente, aquellos que resaltan, pues Chris Martin y Selena Gomez Esto está más que claro Su contenido lírico, la atmósfera que crean Pero la instrumental como tal Y la manera en que se estructuró No me mató De verdad, como que yo pensé que había más potencial Para empujar este sonido Porque seamos honestos Esto lo lanzaron fue en el 2021 Ya estamos entrando al 2022 Y esto se siente bastante anticuado En el gran parámetro En el gran esquema de las cosas Así que cuando vi que estaban lanzando un remix de Kygo Me llamó mucho la atención Además que lo lanzaron pues ya un buen tiempo Después del lanzamiento original Estamos hablando de que ahorita se deberían de estar cumpliendo Unos cinco meses Desde que Let's Own Buddy Go salió Y estamos apenas recibiendo este remix de Kygo Que lastimosamente se quedó con los aspectos Que menos me gustaban de la canción original Y esto lo digo como a alguien que es seguidor de Kygo Que ha escuchado su música a lo largo de su carrera De esta aventura que ha tenido Siento que lastimosamente agarró aquello que no funcionaba de la canción Y es su estructura y la monotonía Mantuvo las vocales intactas Realmente le hizo honor al contenido lírico que hay Pero es que wow Realmente no se alejó lo suficiente de lo que es el track original De hecho me atoraría decir que incluso la instrumental del original Funciona más Es mucho más limpia Puntual Su producción es muy muy clara La de Kygo se siente como algo muy grande Algo muy expansivo Algo que tiene demasiado reverb Que intenta crear una dimensión Que simplemente no se si funciona en relación a la original Es mucho más synth wavy Tiene como este bajo que sigue progresando a lo largo del track Es una buena propuesta Pero es una buena propuesta Para aquellos que ya eran fans de la original Básicamente se siente como si Kygo Hizo esta canción más que nada por aquellos fans Que no son suyos Que son fans de Coldplay Que son fans de Selena Gomez Que realmente no conocen su música Y quería ver si podía atraer algunos de esos a su dirección Pero es que terminamos con otro track más del montón Se siente como un track de Stargazing Combinado con Golden Hour Pero solamente en sus aspectos clichés Recalco, la canción es buena El producto final es muy decente Solo que termina siendo muy promedio No solamente en la discografía de Selena O Coldplay Sino en la de Kygo Tardas un minuto y medio en poner los vocal chops ¿Qué estabas esperando? Dios mío, estructuralmente hablando Esto no funciona Pero bueno, ahí lo tienen Hay cosas a favor de la canción original Y hay cosas en contra de ella Y por ende, en este remix de Kygo Que se agarra bastante del track original Pues termina también, en líneas generales Con los mismos problemas y sus mismas ventajas Al final del día, todo esto es bastante subjetivo Hay que admitirlo Pero algo sí es verdad Algo sí es objetivo Y hay que verlo de la manera más fría posible Y es que está repitiendo una fórmula Y ya para este punto Está pasando a ser muy tedioso Kygo tiene que innovar en su sonido Específicamente en su discografía En su música Y es por eso que muy pronto en mi canal de YouTube Voy a subir un video Sobre qué puede hacer Kygo Para innovar musicalmente Como sea, buena canción La original, la de Kygo Son buenas Tienen sus errores Pero son buenas, sí Ahora interrumpo brevemente el video Para mencionarles unas cuantas promociones Que hay actualmente en WA Productions Que ustedes, productores de música electrónica No se van a querer perder Por un lado tenemos un sintetizador Que también es secuenciador Y trae consigo un sampler Viene siendo el Aeroid Studio número 2 Entonces, para aquellos que son amantes Del diseño, del sonido Y los sine waves No van a querer perderse este de acá De verdad que me encanta Va mucho más allá de crear 808 Es súper completo Muy potente Y le bajaron el precio De 99 dólares A 39 dólares Por otro lado Aquellos que se quieran quitar El peso de encima De tener que masterizar sus canciones El servicio de Cloud Bounce Le hicieron un descuento De 2,000 dólares A sólo 99 dólares Este descuento de acá Se va a acabar muy, muy pronto Así que Recomiendo que corras a agarrarlo Este descuento termina El 17 de marzo Corre Y si ya estás cansado como yo De tener que escuchar siempre Las mismas vocales de Splice Pues tenemos un descuento En el Premium Vocal Bundle De WA Productions De 154 dólares A sólo 20 dólares Estamos hablando de más de 2,000 samples vocales Que les aseguro No todos tienen Justamente porque No están Splice Si les interesa Alguno de estos descuentos O productos Por favor utilicen Mis links Que están abajo En la descripción De este video Para que puedas Seguir haciendo Más videos De este estilo Y ahí lo tenemos Si esto fuese Una canción De Kygo Estoy seguro Que terminaríamos Con unos buenos Vocal Chops Lo cual no voy a hacer No voy a bajarme A este nivel No lo voy a hacer Lo siento mucho Pero bueno Espero que hayas disfrutado De este video Y nos veremos En el próximo video Goodbye Bye